Hola, les agradecemos que el día de hoy nos acompañen en esta serie de webinars de MAP University. En esta ocasión seguimos con la marca Nutanix. Hoy los acompaña una servidora, Nayeli Mora, ingeniera de producto de la marca Nutanix para MAPS. Hoy estaremos hablando de cómo arquitectar un clúster Nutanix. El día de hoy lo que queremos transmitirles es cómo poder configurar un clúster con la tecnología de Nutanix. Y para eso la agenda o lo que se les tiene preparado el día de hoy son los siguientes temas. Vamos a ver una pequeña introducción al CICER. En este caso también vamos a ver el portal de Nutanix, el cuestionario o el archivo de RVTools que necesitamos para dimensionar una solución Nutanix. Y posteriormente cómo configuramos un clúster Nutanix o cómo lo arquitectamos dentro de la herramienta de CICER. Y alguna información que les puede servir bastante es CICER Information. Aquí les voy a dar una pequeña introducción de qué es el CICER. Como bien saben, el CICER está basado en una versión 3.0, que es una versión anterior, que nos va a permitir definir las cargas de trabajo, los requisitos del cliente concentrados, para asimismo obtener una solución de hardware. ¿Por qué CICER 4.0? Bueno, como bien saben, Nutanix es una compañía de software. Asimismo, nuestros clientes compran plataformas Nutanix para ejecutar sus aplicaciones, ya sea de VDI, de Oracle, de virtualización, etc. Y bueno, el hardware llega a ser una preocupación secundaria, ya que muchos de nuestros proveedores son compatibles. Y bueno, más allá, la finalidad del CICER es definir los requisitos con precisión, enfocarse en una solución de hardware, ya sea NX o cambiar a otro proveedor. Y bueno, sin más, nos vamos a ir a la parte del portal de Nutanix para que comencemos a dimensionar una solución Nutanix. Vamos a entrar aquí al portal, la página del portal de Nutanix, es mynutanix.com. Aquí vas a ingresar tus credenciales y aunque tiene varios apartados, únicamente nos vamos a ir al apartado de CICER, donde vamos a comenzar a configurar el clúster Nutanix. Te va a pedir tu usuario. Mismo que le vamos a ingresar nuestras credenciales. Y vas a ver esta pantalla o este dashboard principal. Y en este dashboard principal, algunos ya vamos a tener configuraciones hechas. Y vamos a poder compartir los escenarios. Vamos a poder buscar los escenarios, en dado caso de que quisiéramos uno en particular. Pero en este caso nos vamos a ir al apartado de CREAR NUEVO ESCENARIO. Aquí en CREAR NUEVO ESCENARIO le vamos a poner el nombre con el cual nosotros vamos a identificar nuestro escenario. Aquí vamos a ponerle el nombre con el que nosotros vamos a identificar nuestro escenario. Para este ejercicio práctica le vamos a poner LABORATORIO MAPS. Aquí tenemos tres opciones. Si nosotros ya tuviéramos un registro de oportunidad, nosotros nos podemos ir al apartado que dice ya tenemos una oportunidad. Aquí únicamente vamos a poner el ID de la oportunidad, vamos a poner el DIL del Registration. Y únicamente es lo que necesitamos cuando ya tenemos una oportunidad. En caso de que nosotros no tuviéramos registrada todavía una oportunidad, normalmente cuando nosotros arquitectamos alguna solución Nutanix, muchas veces queremos saber cuál sería la mejor o la más viable carga en cuanto a hardware. Entonces, muchas veces no tenemos el registro de oportunidad. Por lo tanto, normalmente nos vamos a la configuración donde no hay un registro de oportunidad. Y nosotros al momento de seleccionar esta parte, tenemos la opción, en este caso, ya sea de nosotros configurar el appliance o separar la licencia y el hardware. Es decir, si nosotros ya tuviéramos un vendor al cual le vamos a estar comprando el hardware, pero únicamente quisiéramos licenciar por core, seleccionamos esta opción. Si nosotros queremos hacer la combinación tanto de hardware y soporte, aquí nosotros nos vamos a poner en esta opción. Que configure tanto el hardware como el software, que son las más comunes. Esta parte de upgrade sales, normalmente cuando nosotros configuramos una solución de Nutanix, va a ser un nuevo clúster o de una migración. A lo mejor una arquitectura de tres capas y quisiéramos visualizar cómo va a quedar con Nutanix. Esta opción de upgrade es única y exclusivamente cuando nosotros tenemos un ambiente en Nutanix y nosotros quisiéramos hacer una actualización o una expansión de nodos. Esta opción se va a seleccionar y la diferencia que existe entre estas es que va a haber modelos anteriores. Es decir, vamos a tener modelos generación 4 y generación 5. Actualmente estamos con la generación G7. Pero si nosotros únicamente vamos a hacer una actualización, aquí le vamos a poner y en automático nos van a aparecer modelos de líneas anteriores. Esa es la diferencia que hay. Pero para este ejercicio práctico le vamos a poner no tenemos una oportunidad y lo vamos a hacer una combinación de licencia y soporte con el apply in Nutanix. Estas opciones, lo que son objetivos del escenario, muchas veces no son llenados porque no tenemos toda la información porque únicamente nos mandan un archivo. Como mejores prácticas y lo que mejor requerimos para nosotros tener una mejor visibilidad del proyecto, con que nos llenen la parte de requerimientos, esta parte es bastante importante para nosotros. Porque aquí nosotros vamos a definir el tipo de carga de trabajo, el número de usuarios, las máquinas virtuales y todo lo que nosotros vayamos a considerar en cuanto a requerimientos técnicos para nuestro clúster Nutanix. Entonces, esta parte de riesgos también es importante o consideramos que puedan ser llenados. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que puede haber un riesgo que afecte la implementación exitosa o el cumplimiento de lo programado de nuestro clúster, también tenerlo y plasmarlo aquí para que sea considerado. Por otra parte, a llenar, si ustedes consideran que a lo mejor hay alguna versión de software o alguna versión de aplicativos que no pudiera ser de alguna manera compatible con el clúster Nutanix, aquí también consideramos que la pueden poner. Yo sé que muchas veces cuando arquitectamos, cuando dimensionamos, muchas veces nada más nos pasan el archivo y nosotros tenemos que hacer ese análisis. Pero que nosotros pudiéramos tener más detalle de estos apartados, de estos tres apartados que les mencionó, los podemos poner. Para este caso práctico, nada más le vamos a poner el nombre, no contamos con una oportunidad y le vamos a dar crear escenario. Al momento de crear escenario, vamos a ver esta plataforma, vamos a ver este dashboard. En este dashboard, nosotros en la parte de agregar, vamos a poder cargar las cargas de trabajo con las que nosotros contemos. Normalmente nos pasan un archivo de Excel, en este caso ya es un RB Tools o nos pasan un archivo como este. Este archivo nos va a permitir o nos va a servir para que nosotros podamos plasmar las configuraciones que tenemos aquí. Aquí nosotros le vamos a poner el nombre y le vamos a poner el tipo de carga que en este caso necesitemos. Recordemos que Nutanix puede hacer cargas de VDI, de Citrix, de Server Virtualization, de Files y de Oracle, por mencionarles algunas. Pero para este ejercicio práctico me voy a basar en la parte de Server Virtualization. Normalmente o a veces las configuraciones las hacen con esta opción de RAW Input. Se recomienda, pero normalmente consideramos que no es tan viable hacerla en esta sección, porque normalmente cuando a ti te piden o te solicitan que tú configures un clúster Nutanix, únicamente te dan esta parte. Ay, me pones tanto de RAM, me pones tanto de Virtual Cores y me pones tanto de Storage Usable. Pero no tenemos más detalle. Para ese tipo de cargas, que nada más te dan así como tal la configuración, vas a poner la opción de Cluster Sizing. ¿Por qué? Porque no tienes más, no tienes idea de qué tipo de aplicativos necesitan, tal cual lo piden para que tú lo dimensiones. A lo mejor es un crecimiento o una ampliación y únicamente necesitas más Storage. En esta parte sí sugerimos que lo utilicen, porque muchas veces sí nos damos cuenta que esta es la parte que más utiliza. Pero cuando te dan un archivo como este, que es un RB Tools, tú puedes hacer un poquito más análisis detallado de lo que se requiere o de lo que necesite. Por eso para esta parte nos vamos a ir a la parte de Server Virtualization. Les comento, a lo mejor algunos ya saben, a lo mejor algunos no. Normalmente cuando nos llega este tipo de archivos, lo que hacemos es buscar las máquinas que tengan más Virtual CPUs. Por ejemplo, yo ya me tomé la tarea de buscar. ¿Por qué buscamos las máquinas que tengan más Virtual CPUs? Porque esas máquinas nosotros las consideramos como máquinas críticas. Entonces, al momento nosotros de hacer el análisis de este archivo, lo que hacemos es buscar cuáles son las máquinas que tienen más Virtual CPUs. Una vez que las buscamos, vamos a sumar lo que es los CPUs, la memoria, y asimismo vamos a sumar lo que es la parte del Storage, que en este caso tenemos aprovisionado y tenemos en uso. Una vez que nosotros ya hicimos nuestro análisis, que ya buscamos cuáles son las máquinas que más Virtual CPUs tienen, Ahora vamos a buscar o vamos a dividir nuestras máquinas que tengan Virtual CPUs de 2 a 1. ¿Por qué? Porque este tipo de máquinas las vamos a considerar como cargas normales o cargas regulares. Así nosotros hacemos este análisis. Va a ser un poquito complejo, pero nosotros, o de alguna manera, hacer este tipo de análisis nos va a dar un mejor acertamiento al momento de crear la configuración del clúster. Entonces, una vez que ya validé las cargas de trabajo, cuáles son las que más Virtual Cores tienen, y cuáles son las cargas de trabajo, en este caso, las que vamos a considerar como cargas regulares, hacemos la sumatoria de los Virtual CPUs, hacemos la sumatoria de las memorias, y también hacemos la sumatoria del Storage. Aquí yo ya me adelanté, 4 máquinas son las que tienen más Virtual Cores, 26 máquinas son las que consideramos que tienen Virtual Cores entre 4, 2 y 1, que esas las vamos a considerar como cargas regulares. Lo comento, porque al momento aquí de nosotros cargarlo, nosotros lo vamos a poner como cargas críticas. Una vez que nosotros ya identificamos cuáles son nuestras cargas críticas, nos vamos a ir al tipo de carga de trabajo, que va a ser Server Virtualization. Normalmente aquí te pide cuál es el procesador que tú puedes estar cargando. Por default, nosotros siempre consideramos ponerle el que mejor se adapte o el que Nutanix, en este caso, nos recomiende. Y esta parte, donde están las máquinas virtuales, si ustedes checan, tenemos la parte de pequeño, medio y largo. Esta parte realmente no es tan importante, porque de acuerdo al análisis que hicimos aquí en el archivo, tenemos 4 máquinas, que consideramos por los Virtual Cores, que consideramos críticas, y la parte de perfil es aquí donde nosotros vamos a editarlo, y es aquí donde entra en acción lo que acabamos de hacer acá. Una vez que sumamos y después dividimos entre las cargas de trabajo, estas son las cargas que van a quedar para nuestro ambiente crítico. En este caso, Virtual Cores van a ser 8. Aquí la relación normalmente para cargas críticas, les comento, a lo mejor algunos ya lo saben, aquí les presento esto. Para las cargas críticas, o las cargas que nosotros estamos trabajando, tasa de reuso por Virtual Cores que recomienda Nutanix es de 2 a 1. Si nosotros tuviéramos VDI, va a ser de 8 a 1, para las cargas regulares de 4 a 1, y la parte de Oracle y de SAP HANA, 1 a 1. Entonces, como esta vamos a considerar una carga crítica, le vamos a poner una relación de 2 a 1. La RAM, aquí en la memoria vamos a considerar, tenemos 10.7 GB, pero para este ejercicio práctico lo vamos a poner en 11, y el Storage, a este ejercicio práctico lo vamos a poner en almacenamiento aprovisionado. Para esta parte, nosotros nos vamos a ir con 230, que vamos a poner el dato caliente. Pero, ojo, normalmente Nutanix maneja configuraciones híbridas. Estas configuraciones nos van a permitir tener tanto disco mecánico y disco sólido. Normalmente, cuando nos presentan este tipo de archivos y no nos dan mayor detalle, como buena práctica que Nutanix hace, o en este caso que recomienda, es si nosotros tenemos 230 GB que le vamos a poner de dato frío, a esos 200 GB, para poder nosotros tener un escenario conservador, para las cargas, en este caso que serían las cargas en estado sólido, se recomienda ponerle un 20% para tener un escenario conservador. ¿Por qué? Porque únicamente nos están dando este tipo de cargas, y al momento de que nos dan este tipo de cargas, nosotros no tenemos más detalle si nos vamos a ir por performance, para el estado sólido, o nos vamos a ir por storage, para la parte mecánica. Entonces, a estos 230, siempre, como buena práctica, le vamos a poner un 20% para el performance. En este caso, serían los 46 GB para la parte de performance, en este caso, la parte sólida, y a estos 230 GB le vamos a restar lo que consideramos del 20%, y esos 184 se los vamos a poner en estado sólido. Si ustedes consideran, conforme ustedes van manejando, o van adquiriendo más experiencia en la herramienta, se puede poner hasta un 10% en estado sólido, pero ahí ya se considera que vamos a estar un poco pequeños para entregar este tipo de cargas. Sugerimos poner hasta un 30%, pero el escenario, ya para todo el almacenamiento que vamos a dejar en estado sólido, ya va a ser un poquito más agresivo. Entonces, para tener algo más conservador, con un 20% para el performance, con eso es más que suficiente. Y una vez que ya pusimos los virtuales, pusimos la RAM, pusimos la relación de virtual course, le vamos a dar guardar. Y si checan, aquí ya cambié mi mente. Para estas cuatro máquinas virtuales, ya le puse la relación que yo considero de acuerdo al archivo que me pasaron. En este caso, vamos a estar gestionando, o no aprovisionar aplicaciones en la infraestructura, tanto en nubes públicas como privadas. Si ustedes consideran que pueden hacer este tipo de cargas, le van a seleccionar la parte de CALM para poder gestionar este tipo de aplicativos o este tipo de máquinas virtuales hacia las nubes. Pero cuando nosotros seleccionamos este tipo de carga, recordemos que necesitamos Prism Central. Como algunos ya saben, Prism Central es para administrar múltiples clusters. Y cuando nosotros agregamos la parte de CALM, vamos a considerar 4 GB en RAM. Mismo que ya va a considerar el sizing, para que lo tengan en cuenta. En este caso no vamos a poner CALM, porque no lo necesitamos para este ejercicio práctico. Y viene la parte de opciones avanzadas. Esta parte de opciones avanzadas, Nutanix siempre va a tener la disponibilidad de tener siempre recursos. Es decir, si nosotros queremos resiliencia y alta disponibilidad dependiendo del proyecto o dependiendo lo que más nos convenga, yo sé que muchas veces cuando estamos configurando nos vamos por presupuesto. Muchas veces no tanto nos vamos por la parte técnica, sino que el presupuesto o lo que estamos configurando se adecue. Por eso para este tipo de escenarios normalmente ponemos un factor de replicación 2. Recordemos que un factor de replicación 2 es la copia del dato. Y mínimo necesito 3 nodos para poder medir con factor de replicación 2. Por eso normalmente por default ya lo trae así. Si ustedes quisieran un factor de replicación 3, que es decir que vamos a tener una copia local y dos remotas, vamos a necesitar por lo menos 5 nodos. Entonces, para tener un escenario conservador y tener la caída de 1 o 2, vamos a ir con un factor de replicación 2. Aquí en la parte de compresión está la parte de deshabilitar la compresión. Nutanix recomienda que no se desactive, a menos que cuando ustedes estén haciendo la recolección o la consultoria de información les indiquen o no sepamos cuál es el tipo de dato realmente que se va a cargar y nos indiquen que necesitan que se deshabilite, la podemos deshabilitar. Normalmente, como buena práctica, no deshabilitamos la compresión, va a estar habilitada en nuestro ambiente híbrido y para tener un escenario conservador nos vamos a ir con un 30%. La de duplicación se queda tal cual, esa no se mueve. En este caso, si ustedes quisieran poner lo que es el código de borrado para esta configuración, recordemos que si tenemos un factor de replicación 2, mínimo voy a necesitar 4 nodos. Y si yo le pusiera un factor de replicación 3, una copia local y 2 remotas, mínimo voy a necesitar 6 nodos. Entonces, si nosotros activamos esta opción o si en dado caso se nos fuera a pasar, recordemos que vamos a tener un poquito más de almacenamiento y más en recursos. Por lo tanto, muchas veces cuando presentamos esta configuración a nuestro cliente, se le puede hacer un poquito más agresiva. Entonces, no se habilita esta parte del código de borrado. Esto lo que es RAC y lo que es BLOCK a Warner, estas partes son para tener una copia, tanto en diferente RAC o si nosotros quisiéramos en diferente BLOCK, pero tampoco consideramos que esto se pueda habilitar para tener un escenario más conservador. Les menciono rápidamente, aunque no voy a entrar en detalle, si a alguien les interesa o le interesaría ver más a detalle esta parte de backup y de data protection, esta parte, que es la parte de backup, podemos hacer backups incrementales y podemos hacer backup full. Aquí también podemos guardarlo, ya sea en otro clúster. Nutanix hace cross-selling con otras marcas de backup y aquí, si ustedes quisieran también, o en la parte que se les diga que necesitan backup, se puede calcular el almacenamiento que se necesita, solo que Nutanix lo va a poner de manera independiente en otro clúster. Y la parte de data protection, aquí son para las réplicas. Para la parte de replicación, tenemos réplica síncrona, que nos va a dar un RPO de una hora y una réplica síncrona, que nos va a dar mínimo hasta un minuto. Y aquí ustedes van a poder poner cuánto tiempo ustedes quieren que sea la retención del dato. Eso si ustedes quisieran la parte de protección del dato y la parte de replication. Y si ustedes quisieran ir de manera remota, también. Se los menciono para que vean todas las bondades que puede tener el configurador de Nutanix. Entiendo que muchas veces no vamos a tener toda la información a detalle, pero con que entonces le pongamos el factor de replicación 2, no deshabilitemos y hagamos el cálculo del archivo que nos envían, con esto sería más que suficiente. Entonces, aquí le vamos a dar en guardar. Y aquí nosotros ya estamos considerando nuestras cargas críticas o las cargas que consideramos que son críticas. Para este ejercicio práctico, ahorita voy a agregar las cargas que consideré que son normales, por decirlo así. Igual nos vamos a la parte de server virtualization. Nos vamos a ir a la parte de personalizar. Y de acuerdo a nuestro archivo, aquí serían 26 máquinas. Del storage serían 240. Y ahí se le vamos a poner una relación virtual course de 2. Y le vamos a poner 6.8 gigas, que en este caso se vamos a ponerlo a 7. Voy a ponerlo a 2. Nos vamos a ir aquí a esta parte. Recordemos que para las cargas regulares es una relación de 4 a 1. Vamos a poner 4. La parte de la RAM, aquí tenemos 6.8. Nos vamos a ir a 7 gigas. La parte del dato frío, igual vamos a ponerle 240. 240. Igual, como no sabemos si es performance o si es storage, vamos a ponerle a esos 240 gigas, le vamos a sacar un 20% para el almacenamiento sólido, para tener un escenario conservador. Entonces, 192 en dato frío y 48 en dato cliente. Le vamos a dar guardar. Recordemos que son 26 máquinas virtuales. La parte de cal no. Y bueno, esto ya como lo habíamos mencionado, esta parte no se va a habilitar. Le vamos a dar guardar. De acuerdo a nuestro archivo, ya manejamos nuestras cargas críticas, nuestras cargas normales. Le pusimos la relación de acuerdo a las mejores prácticas. Ya ustedes cuando tengan el proyecto y cuando ya estén dimensionando, arquitectando, puede ser que les digan cuál es la relación que necesitan en específico. Entonces, pueden ponerla, pero en caso de que no se las den, se pueden basar en las mejores prácticas de Nutanix que recomienda para hacer este tipo de configuraciones. Y una vez que ya lo tenemos, son 30 máquinas virtuales. Aquí ya nos dan consolidado de cuánto es lo que estamos ocupando en cuanto a Cores, en cuanto a RAM y en cuanto a Storage. Y si checan, nos está dando un escenario conservador. Estamos respetando. Son tres nodos. De acuerdo a las cargas que les pusimos, cuáles son los umbrales que va a estar hasta el momento con las cargas que le pusimos en cuanto están en 58, 54, 48%. Nos indica cuál es el modelo que mejor se adapta de acuerdo a las cargas. Y aquí te está poniendo cuántos Cores y cuánto de RAM y tiene por NOT. Esto es lo que hace una vez que nosotros configuramos la parte de Nutanix. Y aquí tenemos la parte en Cores, de RAM, en este caso, la parte de Storage. Y ya te hace la consolidación. Como bien saben, Nutanix maneja adicional a las cargas que nosotros tenemos o de las cargas que le podamos hacer. Recordemos que Nutanix maneja lo que es la CVM, que son máquinas virtuales que van a estar trabajando o operando en cada nodo de Nutanix. También vamos a considerar esta parte que ya son los umbrales o son las cargas finales que Nutanix, de acuerdo a lo que nosotros configuramos, Nutanix lo calcula. Y si revisan, normalmente hay quienes nos preguntan las cargas, las da NTB bytes. ¿Por qué? Porque es la porción en terabytes y es la métrica con la que los sistemas de archivos miden la capacidad realmente. Por eso Nutanix hace este tipo de configuraciones. Si nosotros lo quisiéramos pasar a terabytes ya ustedes explicándole a sus clientes, lo van a multiplicar por un 10% adicional o 1.1 para que más o menos lo saquen en terabytes. Y ya una vez que tenemos nuestro escenario, ya nos recomendó y aquí nos indica cuál es el procesador que le está poniendo, que es un procesador 16 cores, cuánto de RAM le está agregando, que son 6 memorias de 32. El disco sólido está agregando dos discos de 1.92 y le está dando dos discos de 4 terabytes. Recordemos que Nutanix maneja conexiones a 10 giga y maneja conexiones a 25 para este tipo de escenarios. Es un escenario bastante accesible para presentar como primera opción al cliente porque si checamos de acuerdo a nuestras cargas no es mucho lo que estamos utilizando ni en almacenamiento ni en procesamiento ni en cores. Y yo sé que a lo mejor a algunos se les va a ser un poquito más complejo estar analizando, estar revisando, estar validando, pero creo que sería una mejor opción más viable mientras no tengamos todo el proyecto o toda la información a detalle que nos puedan proporcionar. También entiendo que una vez que Nutanix ya nos dio las cargas, ustedes quisieran verla de manera más puntualizada en cuanto a cores que son 71 cores de distribución, cuánto nos está asignando por CVM, cuánto nos va a asignar para las cargas de trabajo y cuánto es lo que nos va a quedar usable en nuestro tipo. Este parámetro de nosotros poder visualizar gráficamente cómo estamos utilizando, en este caso la memoria serían 560 gigas, aprox 80 para la CVM, 220 para las cargas de trabajo y cuánto nos va a quedar usable. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a esta parte de modificar, aquí vienen todos los modelos y vienen que es un escenario de una caída. Cuando nosotros nos vamos a la parte de modificar, podemos hacer la simulación de que se nos va un nodo. Y si checan, los umbrales van a llegar hasta un 78%, aunque ya se nos cayó el nodo, vamos a tener dos nodos, pero vamos a seguir teniendo recursos necesarios para estar operando sin ningún problema. Algunos de ustedes ya a lo mejor manejan ya más a detalle, ya conocen cuáles son los modelos que tienen más almacenamiento, cuáles son los modelos que tienen más storage, pues esta parte les va a permitir modificar o de alguna manera ustedes van a poder seleccionar cuál es el modelo más viable de acuerdo a las cargas que ustedes están asignando. Para la parte de modificar, la parte de aquí de modificar, nos vamos a ir al tipo de licenciamiento, recordemos que no tiene tres, a menos que lo necesiten o que necesiten algún tipo de funcionalidad, por ejemplo, encripción de los discos, encripción de los datos o replicaciones avanzadas, vamos a poder agregar estos add-ons. Mientras no nos digan a detalle qué es lo que más van a requerir, nosotros sugerimos ponerle la licencia Start-Ed. Con la licencia Start-Ed, el nivel de soporte, aquí vamos a tener en México, únicamente se utiliza la parte de producción y la parte de misión crítica. ¿Cuál es la diferencia una u otra? Bueno, aquí es el soporte telefónico que tanto producción y misión crítica van a tener un 7x24 sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? Únicamente que cuando son misión crítica la entrega de partes para el hardware sería de 4 horas y si nosotros le podemos producción sería el siguiente día hábil, ya como mejor lo consideren en su proyecto. Normalmente, como un escenario conservador, ponemos, bueno, una servidora trata de poner producción a menos que me indiquen otra cosa. Aquí los años que ustedes tienen, la parte de software y la parte de hardware, los años. Y bueno, aquí está la parte del análisis financiero que son lo de CAPEX y OPEX pero bueno, aquí tienen más o menos un estimado a los que les interese saber en cuanto a precios más o menos cuál es el costo en CAPEX. Recordemos que con Acropolis no te cobran, con Hyperbit tanto, con Bingware tanto. Igual esta parte de costos, esta parte no voy a entrar, normalmente nada más nos basamos en la licencia, el tipo de soporte, dos años y listo. Ya con esto ya pusimos el soporte, ya modificamos en caso de que nosotros requiéramos modificar nuestra solución esta parte de aquí y si nosotros estamos bien con el escenario en este caso que nos salió y que consideramos que es viable para lo que requiere el cliente y si ustedes quieren descargar el BOM lo pueden hacer para presentar al área comercial y que les haga la cotización o si ya se quieren ver un poquito más proactivos, ustedes de aquí generar un precio de lista o un precio referencial ¿para qué? para que lo puedan poner o para que lo puedan enviar a sus clientes si ustedes quieren compartir si ustedes quieren eliminar clonar o editar algún escenario que ustedes quieran en este caso crear lo pueden hacer esto sería como que lo más representativo o lo que consideramos requerimientos muy puntuales para que ustedes puedan dimensionar en sí la idea es esa cómo ustedes puedan analizar un archivo de Revitools cómo lo puedan plasmar al configurador de Nutanix y así ustedes poder dimensionar la solución tanto de software y de hardware que mejor les convenga y bueno nada más les menciono esta parte la parte de Nutanix a lo mejor con un vendor Lenovo o cualquier tipo de vendor aquí lo pueden hacer perfecto Naya muchas gracias nada más para hacer una pequeña aclaración todas las cotizaciones en este momento se están haciendo por la parte de software only es decir Nutanix solamente se está cotizando en este momento de forma desgregada anteriormente cotizábamos todo incluido es decir que Nutanix cotizaba la parte del hardware y te incluía el software pero ahorita todo lo estamos haciendo ya de forma desgregada adicional a esto quería comentarles nosotros podemos ayudarles con todos estos dimensionamientos aquí se hicieron unos pequeños ejercicios pero la idea es que ustedes empiecen a hacerlos y podamos estar trabajando en conjunto pasemos a otra cosa el Sizer si se puede de alguna manera importar en esta parte de aquí yo sé que el Sizen vienen muchas cargas es demasiada información pero si ustedes están interesados en tener otra sesión más a detalle más profunda para que ustedes de alguna manera ya dominen bien la herramienta la podemos hacer la podemos tener pero les comento rápidamente Nutanix actualmente tiene una herramienta que se llama Collector esta herramienta ustedes la pueden descargar del portal de Nutanix así mismo la pueden instalar y esta herramienta prácticamente lo que nos va a permitir es recopilar información para clientes que ya tengan clúster de Bingware o Nutanix esta herramienta les va a servir para eso si no te dan un RB tool si el cliente desea tener más detalle de toda la información que se está procesando en su clúster con esta herramienta que es para Nutanix y es para Bingware la pueden hacer y la pueden correr de hecho aquí me tomé la libertad también de ponerle una guía en caso de que alguien esté interesado de cómo les explica cómo bajarla cómo instalarla esta herramienta tú la cargas aquí y sin ningún problema la parte de RB tools es la que más conocemos nosotros o con la que más trabajamos que como bien sabemos que es una herramienta para obtener información de ambientes Bingware en este caso Nutanix anteriormente no tenía esta funcionalidad cuando nos pasaban los archivos de RB tool normalmente lo que hacía es que no cargaba las máquinas que estuvieran apagadas pero actualmente lo que hace Nutanix ahorita ya es tanto considerar las máquinas encendidas y las máquinas apagadas ya que anteriormente únicamente nos enfocábamos en las máquinas apagadas si se puede exportar RB tool de hecho aquí les voy a hacer un ejercicio rápido práctico para que vean vean bien esto mis cargas que yo hice este mismo archivo que yo analicé y se las voy a exportar en esta parte en la parte de RB tools voy a considerar tanto las máquinas encendidas o apagadas si también tuvieran un ambiente en Oracle también con Nutanix podemos exportar un archivo que nos genera un script en SQL para cargas de trabajo de Oracle y también lo podemos hacer ah miren si me lo cargó miren si checan no estoy tan mal de acuerdo al RB tools igual lo divide por cargas pequeñas largas y medianas yo el análisis que hice fue de cargas críticas y cargas normales y como vemos aquí el sizing nos exporta las cargas pequeñas largas medianas y más o menos hace su consolidado voy a deshabilitar las cargas que yo generé y si checan aquí está más o menos lo que considera Nutanix de almacenamiento ok aquí nos da una alerta del sizing y si checan y le hice estas cargas y ya el modelo que anteriormente nos estaba de alguna manera diciendo ya no sería tan viable y bueno nos podemos ir a la parte de modificar y ya ustedes mismos pueden estar ahí modificando cuál es el clóset esto ya es en base a cargas a estar practicando con el sizing y estar haciendo esta parte entonces si se puede importar el director el rb tools directo al sizing si se puede importar me comentan que si les explico la relación de 1 más 1 y n menos 0 claro esta parte aquí aparte de modificar en automático si nosotros ponemos un escenario agresivo que no lo recomendamos es decir si un nodo se nos va no vamos a tener recursos para nosotros poder aprovisionar las máquinas que necesitemos o en su caso que estén trabajando sino que se nos va el nodo obviamente va a ser crítico para la producción el estándar n más 1 que vamos a tener la copia del dato ya sea en un nodo local y en otro nodo de manera remota en este caso la conservadora es decir tener una copia local y dos copias remotas esa es prácticamente lo que quiere decir n más 1 n más 2 y n más 0 y bueno ustedes ahí ya consideran que van a estar más a detalle con el proyecto que tengan ustedes ya van a considerar este tipo de cargas si existe un road map de certificaciones para el área comercial son tres para el área técnica son dos de servicios para poder instalar el nsp el ncse y de hecho los que quisieran aplicar para el examen técnico que es nivel 1 ncse así como lo estamos viendo parte de esto lo preguntan y se enfocan mucho en esta parte que yo les presenté en esta parte de la información de cuando te dan un archivo de rbtools que es lo que consideras y bueno como tip esta es la parte que se tiene que considerar todo lo que les mencioné eso también te lo preguntan en el examen entonces esto si te lo preguntan a detalle y esas son las certificaciones en este caso si tú quisieras explicar en n más 1 puede fallarte un disco pero hasta ahí es decir todavía puedes tener hasta el fallo de un disco en un nodo en n más 0 un ejemplo de un BOM y podemos ver cómo configuras el sizing en RAW no recomendamos esta carga de RAW input porque normalmente creo que muchos sabemos nunca nos dan bien la información o no nos dan detalle de la información o a veces el proyecto ya está avanzado y únicamente te piden de ay mira necesito tanto de RAM tanto de BISPAL CPU tanto de esto y tanto de eso entonces ¿qué es lo que hacemos? de acuerdo a lo que nos proporcione en este caso lo que nosotros vamos a estar configurando dimensionando para una carga de RAW input que lo quieren ver normalmente te van a dar un archivo así si bien nos va te van a poner el tipo de servidor y te van a poner el aplicativo de versiones también les sugiero que validen siempre las versiones en el portal de Nutanix está la parte de validar versiones tanto de sistema operativo de hipervisor igual si tienen algún tipo de Linux igual verifíquenla porque nos ha pasado que cuando queremos hacer configuraciones hay aplicativos que las versiones ya son muy viejitas y Nutanix no la soporta entonces como tip o como sugerencia si siempre hay que preguntar qué tipo de aplicativo es el que van a estar corriendo normalmente a veces nada más te dan este archivito 62 de RAM bueno a lo mejor y se puse son cargas muy chiquitas o nada más para que ahorita lo vean te vas a la parte de aquí pones el nombre va a ser una carga de RAW input recordemos que esta parte es para la CVM y para la RAM ya si ustedes quieren ponerle o consideran un poquito más RAM para la CVM lo pueden hacer desde aquí igual lo pueden modificar por ejemplo aquí esta parte mi archivo me está pidiendo 20 virtual course en este caso no me está diciendo qué tipo de relación es la que voy a usar no me está diciendo cuáles son las cargas que voy a necesitar no me está diciendo absolutamente nada entonces como no me dice nada normalmente nosotros la consideramos como cargas regulares vamos a poner una carga de 4 a 1 esto es porque no nos dice nada únicamente nos están dando lo que necesitan y ya es para poder hacer un primer dimensionamiento esta parte van a la parte de RAM que nos pide aquí 64 igual aquí en disco nos están pidiendo vamos a ponerle 3 teras les recuerdo que aquí la parte del disco sólido igual siempre consideren un 20% a lo que les están dando para tener más o menos un escenario conservador bueno la parte de CAM no vamos a administrar no vamos a gestionar máquinas a la nube esto nada más les comento rápido para la parte de RAW y bueno si checan hicimos nuestras cargas y vean igual como es pequeña la carga aquí nos indica cuál es el modelo en este caso que sugiere cuál es la cantidad de nodos cuánto es la cantidad de core bueno esto es para que más o menos veas una carga de RAW y si checan pues no hay más que ponerle porque no tenemos más detalle ni podemos hacer más análisis esta parte como bien saben hay una página donde hacen un balanceo de procesamiento y recomiendan cuál es el procesador más rápido por cuánto y todo normalmente cuando ponen la capacidad física es de acuerdo al procesador que tenemos acá si ustedes checan nos está diciendo que podemos tener capacidad física cruda 24 cores pero si nosotros le damos aquí esta parte aquí lo considera dependiendo el tipo de procesador lo va a evaluar y va a hacer un balanceo por eso aquí si checan tenemos menos 1.68 ese es por el tipo de procesamiento que le están en este caso que le estamos poniendo o en este caso que Nutanix hace un balanceo y ya cuando lo hace se lo resta y vas a tener en realidad efectivos por el procesador que le estamos dando porque es un modelo G6 actualmente tenemos modelos G7 entonces vas a tener 22 cores tanto la memoria la capacidad efectiva tanto en memoria en física y efectiva es lo mismo igual la parte del disco es donde nada más varía porque hace un ajuste por eso de la CVM y todos estos componentes que tenemos aquí Nutanix se compone de una CVM la CVM tiene clúster tiene componentes y aquí más o menos te va indicando cuáles pero en sí esa es la que te va a dar con el procesamiento que tú tienes y con lo que le estás configurando y ya cuando hace el balanceo del procesador eso es lo que te va a dar efectivo yo sé que es mucha ahorita información y les van a salir más dudas si los podemos apoyar en algo con gusto ¿cuánto es el mínimo de TV bytes de storage para agregar una carga de trabajo en el Sizer? no hay mínimo pero normalmente cuando nosotros ponemos la carga de trabajo como va a ser una copia del dato por ejemplo en este ejemplo que puse de raw input te va a poner discos de 2 terabytes que es lo más chiquitito y si checas ya con la copia y todo si tú lo multiplicas por los 3 nodos pues te va a dar 2, 2, 4 por los 3 12 entonces si te piden un terabyte te van a decir estoy muy sobrado o nosotros sugerimos que sea para proyectos que ustedes consideren que puedan ser viables y que el cliente conozca la tecnología y al momento de ver este tipo de configuraciones le haga sentido no hay como tal un límite pero vamos a poner modelos porque Nutanix maneja modelos de la línea 1000 que son los modelos más pequeños con un solo procesador hasta la línea 8000 que ya son con más almacenamiento podrían ser todo el flash entonces no hay como que un parámetro simplemente con que tu cliente conozca cómo trabaja la tecnología de Nutanix y le haga sentido lo que le presentamos yo creo que con eso podemos descargar el archivo BOM para verlo les recordamos que en esta misma sección al lado de BOM está la parte del quote pueden ustedes sacar un precio de lista para que pudieran darse una idea de en cuanto están los equipos lo que les solicitamos siempre es una vez que ustedes tengan este archivo nos lo manden para que nosotros podamos solicitar los descuentos necesarios para cada proyecto y recordarles también que es obligatorio el registro de oportunidad es un prerequisito para poderles dar precios no manejamos los descuentos basados en el tipo de canal que son ustedes en este momento todo depende del proyecto depende mucho de cómo estemos compitiendo la situación del proyecto si es estudio de mercado si es para cierre todas las variables que pueden haber en el proyecto con base en eso son los niveles que se piden todo esto nosotros les echamos la mano si los proyectos que tengan entre más información sepamos versiones compatibilidad todo lo que nos pueda servir nosotros para configurar pues siempre es mejor y más viable pero digo ya si se quieren ver muy de rapidez únicamente con que les den RAM virtual CPU y storage podemos empezar a dimensionar una solución de Nutanix voy a descargar el BOM igual viene el análisis financiero el RAC los detalles del sizing y bueno todo lo que se recomienda este es el archivo que se genera viene su nombre en caso de que tuvieran oportunidad se pone y aquí están esto es lo que van a ver la parte de tanto técnica lo que veíamos en el archivito el total de la capacidad cuánto te está dando en RAM y si checan no está tan descabellado por lo que están pidiendo y vean como les comentaba no sabemos si el proyecto va por performance pero en sólido no está tan mal para las cargas que vayan a estar ejecutando corriendo ya conforme vayan configurando vayan moviendo el sizing ya ustedes mismos también van a poder ver qué modelo es el más viable porque muchas veces no se quedan con el modelo que se configura sino a lo mejor se les puede hacer mucho o se les puede hacer que está muy sobredimensionado o que no y ya ustedes mismos lo pueden ir cambiando pero de acuerdo a lo que nosotros configuraremos en el sizing este es el que le van a entregar a ustedes a la parte comercial bueno esto es lo que les tenía preparado de una manera un poco más fácil un poquito más dinámica como vieron hay muchas cargas les comparto mis datos si ustedes quisieran profundizar en algún tipo de carga lo podemos hacer espero haya sido un poco entendible lo que les acabamos de mostrar perfecto muchas gracias a todos por su asistencia y seguimos en contacto gracias gracias hasta luego gracias a todos Gracias por ver el video.